Buenas noches, buenas noches, gracias a todos ustedes por la sintonía, están viendo este programa que se llama Durmiendo Tus Noches y yo soy Clarita Ramírez y me acompaña mi hermana y amiga de toda la vida, Pepita. Bueno, yo me llamo Pepa porque me decían Pepita, queridas amigas, muy buenas noches, hoy vamos a empezar con este ciclo de la nueva televisión dominicana porque hemos venido a darle valores a la gente porque esta juventud está perdida y nosotros no vamos a seguir permitiendo que la juventud esté perdida bailando los colmadones y bebiendo como si fueran unas bárbaras, ¿verdad? Así es, nosotras somos una nueva opción en cuanto a lo que tenemos que hacer realmente para que la juventud no esté haciendo las cosas incorrectas en la calle. Nosotras, perdón, yo me emociono, yo me emociono, pues la gente está perdida en los colmados y nosotros no vamos a permitir eso, bailando, ¿cómo se llama la canción? La de Bobo Bobo, ¿cómo es, señor? A nosotros no nos da gracia eso. Las buenas costumbres se han perdido en este país y nosotras estamos aquí para que ustedes aprendan y tengan otro tipo de trabajo que se pueda ver. Queremos agradecer al señor Juan Ramón Gómez Díaz que nos permite estar aquí y próximamente esperamos que... ¿Qué? ¿Se me está viendo A? Y esperamos que ya que nos bajaron para el 13, esperamos estar próximamente nuevamente en el 5 que fue de ahí que nos sacaron. Pero estamos aquí siempre dispuestas a dar la cara por la juventud, a dar la cara por la gente que realmente tiene decencia. Porque nosotras somos un ejemplo de las cosas bien hechas. Aquí estamos para ustedes. Gracias por recibirnos. Es así. Y aquí pusimos la mesa para poner de una vez el soberano de la categoría que no existe, pero va a existir. Bueno, hoy vamos a empezar con una carta que nos mandaron, que nos mandó, soy la mesa de planchar, tan bella ella, fue por email, por mail nos la mandó. Que se ha perdido en la juventud eso de saber bordar y de saber tejer. Así es. Nosotras vamos a enseñar cómo se debe bordar, cómo se debe tejer, cómo se debe hacer pespunte, porque nosotras estamos aquí para eso, para que la gente aprenda cosas importantes. No, nunca les vamos a meter al bloque. El bloque no. Ni el bloque ni nada vulgar, porque nosotros no estamos con la vulgaridad. Nosotros estamos en contra de la vulgaridad. Estamos tan ostinadas de la gente que tenemos colmados y vulgares. No, no. Vamos a hacer hoy el primer, perdón que yo me, el tejeme este, es el no se entiende querido. Se entiende. Hoy vamos a hacer un centro de mesa, una cosa muy linda, trajiste el estambre. Los hilos. Los hilos. Pero no lo ibas a traer tú. Pero no lo ibas a traer tú. Pero mi amor, tú no me avisaste, acuérdate que yo no tengo esa memoria. Pero si yo te llamé a ti, yo te llamé temprano y te dije, tráelo. Pero se fue esta mañana, mi amor, y ahora estamos en la noche, como tú comprenderás. Ay, yo me estoy, yo me pongo mala con él. Yo no me tengo que poner mala, ni nadie se tiene que poner mala. Nosotras estamos aquí para... A mí me da nervio esto. Sí, no, claro. Dame un momento. Ve, este niño, tráenos un poquito para liviana. Sí, pero dale, dale, dale. Es tu momento, que te vean en casa. Vamos. Ay, está nervioso. Está bien, está bueno. Está bueno que es por acá. Porque fíjense, esto tiene, ya. Esto es para quitarnos un poquito los nervios. A ver, esto es aquí abajo, pero esto no se tiene que ver. Esto es para quitarnos un poquito los nervios, pero ¡salud! Porque contra las malas costumbres no. Nosotros no vamos a estar haciendo malas costumbres de televisión. Ay, pero mira, está sabrosa. Está, la televisión no tiene que prestarse para... No. No. ¿Me entienden? En la casa. Ay, niña, pero... Los señores, con música. Bueno, como no trajimos el estambre y no trajimos el, el... Salud. Salud. La... ¿Cómo se llama? ¿Con qué tejes tú? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con el... ¿A dónde? El pespunte. ¿Cuándo? ¿A hoy? Bueno, no vamos a hacer pespunte, pero nos trajimos el primer programa... La televisión es así, se enreda. Este primer programa no vamos a poder tejer. No vamos a poder tejer porque no trajimos el pespunte. ¿Ok? Pero espérate. ¿Qué te pasa? ¡Ay! Se me ha metido como un calor. No, 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 no. A ti lo que te gusta es de un blusa. A ti lo que te gusta es de un blusa. A ti lo que te gusta es de un blusa. A ti lo que te gusta es de un blusa. A ti lo que te gusta es de un blusa. ¡Quíten eso! ¡Quíten eso! Que esto no es de las extremas y de estas mujeres que lo que andan es exhibiéndose y tuki-tuki-tuki. ¡Eso no son las cosas que nosotros vinimos a enseñar! ¡No es las cosas que vinimos a enseñar! De hecho, no vamos a enseñar nada. ¡Ay, querida! Me acordé de un chiste. Cuéntamelo. ¡Mira! ¡Ay, qué mierda señora! ¡Ay, mío! ¡Diablo, pero ese pelo sí está feo! ¡Ese! ¡El pelo! ¿Cuál es? ¡El tuyo! ¿Y el tuyo qué? ¡Ni el tuyo de nada! ¡Y el tuyo está el amigo de vaca! ¡Y el tuyo está lleno como de canas! ¡Tú te has puesto bien! Te voy a decir una cosa. Si no fuera por estos momentos... ¡Muy horrible! No, pero ¿y tú quieres qué? ¡Que jaloca! ¡Dime tú a mí! ¡Lo que tú quieras! ¡Avísame! 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 ¡Ay! ¡Mérense! ¡Como vamos! ¡Mérense! ¡Que lo que te pasa! ¡Avísame! 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 ¡Avísame!